Música Niños y niñas de quinto grado, sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de ciencias sociales. Les saluda la profesora Vilma Anatolia Velázquez del departamento de Intibucá, invitándole siempre a que ahí en casita puedan ponerse cómodos para poder iniciar con el tema de este día. Vamos a empezar recordando o haciendo un pequeño recordatorio sobre las medidas de prevención para el contagio del COVID-19. Tenemos que tener precaución. ¿Y qué es tener precaución? Pues es evitar, ¿verdad? Para evitar contagiarnos de este virus, tomando las medidas necesarias para evitar enfermarnos. Ahí en la imagen ustedes pueden observar, ¿verdad? El niño dice stop. Pongámosle un stop a este virus. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de manera que practiquemos todas y cada una de las medidas de bioseguridad. El lavado de las manos con agua y jabón, ¿verdad? Frecuentemente. El uso del gel antibacterial, el uso de la mascarilla en el caso de salir de nuestra casa y la desinfección de todos aquellos objetos con los que nosotros tengamos contacto, ¿verdad? Entonces les hacemos un pequeño recordatorio sobre estas medidas para que podamos estar alerta y precavidos para evitar el contagio del COVID-19, ¿verdad, mis niños? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con la clase para este día. El tema es fenómenos naturales, ¿verdad? Fenómenos naturales. Ya en esta es la segunda clase, la parte dos de este tema. Ya en la clase anterior ustedes estudiaron acerca de lo que era el concepto y de su clasificación, ¿verdad? De lo que es fenómenos naturales y de la clasificación de cada uno de ellos. Entonces vamos a dar inicio recordando un poco acerca de estos conceptos, ¿verdad? Dice que un fenómeno natural, por lo tanto, es un suceso que se genera sin intervención humana. Es decir, por eso estamos hablando de fenómeno natural. Quiere decir que por naturaleza existe, ¿verdad? Y se da sin que nadie intervenga. Se trata de un proceso o un acontecimiento producido por la naturaleza cuyas consecuencias pueden ser muy variadas. Estos pueden influir en la vida humana de manera positiva. Miren, los fenómenos pueden influir de manera positiva. Por ejemplo, dice la lluvia que cae sobre los cultivos. Eso es un beneficio, ¿verdad? Para la humanidad. El que llueva sobre los cultivos hace de que podamos tener, ¿verdad?, alimentos. O también pueden intervenir de manera negativa, como por ejemplo los huracanes, ¿verdad?, los ciclones tropicales que los mencionan ahí, ¿verdad? Entonces, de dos formas podemos ver, ¿verdad?, de cómo existe un fenómeno natural. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de fenómenos que se pueden catalogar como fenómenos cuando de manera positiva no hace ningún daño. Pero ya lo tomamos como un desastre o una catástrofe cuando causa daños, ¿verdad? Por ejemplo, los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, los deslizamientos de tierra, los huracanes, las tormentas eléctricas, los tornados, las erupciones volcánicas, los eclipses, los arcoíris, las sequías, las olas de calor, las avalanchas, las olas de frío, las nevadas, las epidemias y así hay otro sinnúmero de fenómenos o catástrofes naturales, ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos a hablar acerca de lo que causa este tipo de fenómenos o desastres naturales. Una de las causas dice que pueden ser todo aquello que es producido por la intervención del hombre. Los fenómenos sí que son naturales, pero los desastres no. No, estos se producen por la acción del hombre en su entorno. Por ejemplo, dice la inundación de una llanura aluvial por el desbordamiento de un río. ¿Qué pasa cuando se inunda un lugar? Más si es un lugar habitado, donde hay casas, ¿verdad? Ustedes pueden imaginarse o si han visto en la televisión o si hemos vivido, ¿verdad?, una experiencia como esta también. Entonces, una de las causas es que es por la intervención de los seres humanos. En la actualidad, el 90% de estos desastres naturales tienen como origen el cambio climático, producto de la intervención del hombre, como yo lo mencionaba, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la tala de los bosques que trae, el cortar todos los árboles de un bosque, ¿qué es lo que trae? ¿Verdad? Eso puede generar el cambio, ¿verdad?, en la tierra, también en la atmósfera. El clima se vuelve cálido en el caso de que sea el clima helado, como en el caso de la zona de aquí de nuestro departamento de Intibucá. ¿Verdad? Hemos visto cómo a través de los años ha ido cambiando. Ya el clima ya no es tan frío como antes. Pero ¿por qué? Porque se da la intervención del ser humano, es decir, cortar demasiado los árboles lo influye, ¿verdad?, en el cambio climático. También dice que la otra causa de un desastre natural no siempre se puede determinar. Es decir, que hay cosas que suceden por naturaleza, así sin avisar y sin nada. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Un ejemplo, un tsunami, ¿quién puede decir hoy se va a desbordar el mar? Nadie lo sabe, ¿verdad? Entonces son como impredecibles. No podemos decir cuándo, ¿verdad?, va a suceder. Pero sí podemos tener precauciones, estar listos, ¿verdad?, por si algo de esto pueda suceder para poder evitar una desgracia, ¿verdad? Entonces dice que las causas de un desastre natural no siempre son determinables o simplemente responden a factores ambientales que resulta imposible predecir. Los desastres naturales son producto de dos causas fundamentales. Ya lo mencionábamos anteriormente. Una, que es por los fenómenos de alta intensidad producidos por la naturaleza. Eso es porque así es, así existe por su naturaleza. Y otra, inducidos por la intervención humana. Cuando hablamos de fenómenos porque son naturales, son aquellos que son producidos por fenómenos naturales que exceden los límites de la normalidad, razón por la cual constituye un peligro para la supervivencia humana. Los deslaves de tierra, imagínense si se desborda, si se derrumba un cerro y cae sobre una ciudad o sobre un pueblo y la tapa, ¿verdad? Esa es una desgracia. Cuando hablamos de un volcán haciendo erupción, lo mismo, ¿verdad? Y toda esa lava que arroja el volcán cae sobre un poblado. Son consecuencias, ¿verdad?, lamentables. Entonces, así, cada uno de esos se dan por naturaleza, ¿verdad? Este tipo de fenómenos responde a procesos de transformación y adaptación de los ciclos de vida de la Tierra. Y son independientes del ser humano. Es decir, que el ser humano no tiene control en eso. Por lo tanto, no pueden evitarse, ¿verdad? No pueden evitarse, aunque con frecuencia se pueden mitigar sus daños con planes de evacuación o planes de contingencia. El Estado debe estar preparado, ¿verdad?, con su plan para poder resolver en caso de que se presente este tipo de situaciones. Por ejemplo, recordamos un poco, allá por el 1998, acá se dio el fenómeno del huracán Mitch, ¿verdad? Esto fue devastador para nuestro país. Dejó daños exagerados, muerte sin fin, ¿verdad? Se produjo una desgracia total, ¿verdad?, en el país. Entonces, pero el país cuenta con un plan, ¿verdad?, y todo eso, pues, lleva a que al pasar esta desgracia, pues, de qué manera se vuelve a levantar el país, ¿verdad?, o el lugar donde haya ocurrido el fenómeno. Por la acción humana, cuando hablamos de que la intervención humana en la naturaleza se da en condiciones descontroladas y abusivas, son una causa de desastres naturales, ya que al alterar indiscriminadamente el ecosistema, se inducen cambios amenazantes para la supervivencia, ya sea a mediano o largo plazo. Entonces, imagínense, nosotros decimos, hay que tirar la basura donde sea. Todo eso genera de que cuando llueve, esa basura es arrastrada, se va para los ríos y de los ríos va a dar a los mares, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué pasa después? Viene el fenómeno natural de un tsunami o de otro tipo, ¿y qué es lo que pasa? Que al desbordarse el mar, ¿verdad?, produce un desastre. Entonces, ahí se pierden vidas humanas, se pierden casas, ciudades enteras, zonas de cultivos, etcétera. Habrá un montón de situaciones. Entonces, por la acción humana también se dan, ¿verdad? Por ejemplo, la deforestación, esa es una de las causas principales, ¿verdad?, de que ya no haya agua, de que el clima sea cálido, ¿verdad?, de que ya no se aguanten esos calores. Las sequías, ¿por qué se dan? Por cortar los árboles. Hay lugares donde no llega el agua meses enteros, ¿verdad?, y hay que andar sufriendo por no tener agua, ¿verdad? Entonces, igual en los campos donde se necesita el agua para los cultivos, y si no hay agua, entonces, ¿cómo se va a regar? Hay que esperar la mano de Dios, ¿verdad?, cuando manda la lluvia para que estos cultivos puedan producir. El tipo de, cierto tipo de tormentas o el cambio climático. Los desastres naturales causados por el hombre son provocados y, por lo tanto, estos sí pueden prevenirse. ¿Cómo? ¿Verdad?, haciéndonos conciencia de nosotros, ¿verdad?, de saber qué es lo que puede hacerle daño a nuestros ecosistemas, qué es lo que puede hacer daño en nuestro entorno, a nuestro planeta. Entonces, usted y yo podemos evitar que se den este tipo de desastres o de fenómenos naturales que son causa del ser humano. Podemos evitarlo. Ahora vienen las consecuencias, es decir, por no tener cuidado en hacer tipo de prácticas que dañan, ¿verdad?, al planeta Tierra, ¿qué es lo que recibimos entonces? Vamos a ver, así como hay causas, los efectos de un desastre natural son aún más importantes. ¿Por qué? Porque estos presentan los daños irreversibles, es decir, que no tiene remedio ante un fenómeno. En la siguiente, en esta sección, vamos a hablar acerca de unos conceptos de la clase pasada, donde veíamos cómo se dividían los desastres naturales, que se consideran las más importantes consecuencias de estos fenómenos. Tenemos los socioculturales. Ya en la clase pasada hablábamos de que era una consecuencia de un desastre natural en el área sociocultural. Cuando hablamos de sociocultural, estamos hablando de que afecta a todas las personas, a toda la humanidad, por decir así. Cuando hablamos de geográfico, se refiere en sí al planeta, ¿verdad?, al daño que causa en la Tierra o en el lugar donde se ha producido el fenómeno. Políticos, ¿verdad?, en cuanto nos referimos a lo que es el país en sí, al problema que le genera al gobierno, ¿verdad?, el que se dé este tipo de situaciones. Y económicos no digamos, ¿verdad?, un desastre natural, imagínense cómo afecta en la economía. Por ejemplo, el que se deborde un río y se lleve plantaciones inmensas de maíz, por decir así, o de frijol, o de cualquier cultivo que tengamos, ¿qué pasa con eso? Ya nos quedamos sin comer, ¿verdad?, entonces viene lo que es la escasez de los granos básicos o la escasez de la alimentación. Entonces, todo esto es consecuencia. Mire cómo genera daños, ¿verdad?, el tipo de desastres naturales más los causados por los seres humanos. Cuando hablamos de socioculturales, ahí está, ¿verdad?, porque están relacionados con los seres humanos, ¿verdad?, y la cantidad de pérdidas humanas a causa de un fenómeno natural pertenecen a esta categoría. El número de muertes va a depender de la magnitud del desastre. Imagínense, un desastre causa pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Todo ese desastre que afecta a alguna zona poblada afecta el estilo de vida, cambia totalmente su manera de vivir, ¿verdad? El geográfico, los desastres naturales tienen incidencia en la geografía, ¿verdad?, lo que antes estaba, antes de un desastre estaba bien hecho, después del desastre pues cambia. Por ejemplo, un poblado ya no va a ser el mismo si viene un huracán o viene un tsunami y arrasa con todo ese poblado, ya después de eso no va a ser el mismo, ¿verdad? Muy bien, cuando hablamos de políticos, estamos hablando de los desastres naturales cuando toman el lugar, el gobierno del país es afectado y tiene que pagar cantidades, ¿verdad?, millonarias para poder restaurar lo damnificado, lo dañado. Muchas personas se preguntan por qué a los países del tercer mundo les cuesta aún más sobreponerse a un desastre natural que a un país del primer mundo. La respuesta es un poco lógica, es decir, si somos países subdesarrollados o pobres, en otras palabras, cuesta más levantarse porque no tenemos recursos, ¿verdad? Los gobiernos de los países tercermundistas no cuentan con recursos necesarios para poder sacar sus países respectivos adelante. Existen gobiernos que deciden invertir dinero en otras cosas en vez de ayudar a su población a salir adelante. Ejemplos de estos, los huracanes, ¿verdad?, que cuando un huracán ataca, ataca con furia, como decimos, ¿verdad?, fuertemente. Entonces, las consecuencias, las pérdidas son bastantes. Bastantes, ¿verdad?, bastantes. Los económicos, las pérdidas económicas causadas por estos desastres son siempre uno de los primeros efectos en notarse. ¿Por qué? Conforme pasan los años, los desastres naturales van aumentando su intensidad, dando como resultado un aumento en las pérdidas económicas de cada desastre. Los desastres naturales que por general causan mayores pérdidas son los huracanes y los terremotos, porque estos son como los más, los más fuertes, ¿verdad?, los más peligrosos. Cuando hablamos entonces de que un desastre o un fenómeno tiene causas y consecuencias, ¿verdad?, ustedes pueden ver de qué, cuál es lo positivo y cuál es lo negativo de esto. Entonces, yo les invito a que usted tome conciencia, usted que está escuchándome ahí ahorita, tome conciencia de que nosotros, como personas, como buenos ciudadanos, podemos ayudar a prevenir desastres o fenómenos naturales que puedan hacer daño, ¿verdad?, a nuestro entorno. Entonces, yo les invito a mis niños a que practiquemos buenas acciones para cuidar de nuestro planeta y no encontrarnos, ¿verdad?, con este tipo de situaciones. En resumen, mis queridos niños, tenemos que las consecuencias de los desastres naturales dependen del tipo de desastre, de su magnitud y su localización, pero en general los desastres naturales pueden producir los siguientes daños. Miren, pérdida de vidas humanas, propagación de enfermedades. Imagínense, los desastres y los fenómenos también traen enfermedades, ¿verdad? La destrucción de las infraestructuras y viviendas, la interrupción de los servicios básicos. Si ustedes recuerdan, hace unos pocos años en México se dio un fuerte sismo, un fuerte terremoto, ¿verdad?, que causó muchos daños. Por ejemplo, en la isla de Puerto Rico, hace unos años también se dio un sismo igual, ¿verdad? Se dio un huracán que azotó exageradamente esa población y quedó casi totalmente destruida. Entonces, ahí vemos que todo este tipo de consecuencias se dan, ¿verdad? La transformación del espacio topográfico. Cuando hay un temblor o un sismo, ya las placas, ¿verdad?, en cuanto a cómo estaba la tierra, ya no queda igual, ¿verdad? De bio del curso de las aguas, ¿verdad?, o nacen causas por donde corre el agua por todos lados, ¿verdad?, porque se desbordan ríos, se desbordan mares, lagos, lagunas, etcétera. La transformación del ecosistema y las condiciones de vida de las regiones. Ya la vida no es igual cuando pasa un fenómeno o un desastre de este tipo. Y bien, ahí tenemos algunas imágenes de fenómenos naturales. Tenemos en la primera imagen un volcán haciendo erupción, ¿verdad? En la otra tenemos un arco iris, que esto es un fenómeno, pero que no hace ningún tipo de daño, ¿verdad? Más bien nos alegra ver cuando sale un arco iris y decimos todos, ¡ay, qué bonito el arco iris! Miren, vengan a verlo, los colores nos gustan, ¿verdad? Es un fenómeno porque nadie lo pone ahí, él solito sale. Entonces, es una acción de la naturaleza prácticamente. En el otro extremo tenemos la imagen de un eclipse. Luego tenemos acá la imagen de un deslave. Miren cómo se hizo ese deslizamiento de tierra sobre una población. Luego tenemos una imagen ahí después de un terremoto. Miren cómo queda, ¿verdad? Todas las casas o en casos todo un pueblo, ¿verdad? Tenemos ahí en la otra imagen del centro una avalancha. Es cuando, ¿verdad?, se viene una corriente exagerada de nieve. Luego tenemos la imagen de un huracán y tenemos la imagen de un territorio seco, ¿verdad? Que estamos hablando de qué es falta de agua. Le llamamos lo que es la sequía, el fenómeno de la sequía. Muy bien, niños, entonces ahora pasamos a lo que es la asignación o la tareita. Y dice que ustedes van a dibujar o pegar en el cuaderno una imagen o imágenes de lo que son fenómenos y desastres naturales. Ya ustedes han observado, han escuchado a lo largo de la clase. Y les invito entonces a que hagamos esa tareita, ¿verdad? Pegar o dibujar, de acuerdo a su conveniencia, ¿verdad?, imágenes de desastres y fenómenos naturales. Como siempre, recordarles que estamos llegando hacia ustedes por medio de la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. Y siempre hacemos la cordial invitación a que usted esté siempre dispuesto ahí, ¿verdad?, en casita, a poder seguir día a día, ¿verdad?, viendo estas clases por medio de su televisión, de su tablet, de su celular, de su computadora, ¿verdad? Entonces, mis queridos niños, me despido de ustedes esperando vernos la próxima clase, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en otra ocasión. ¡Feliz día, mis queridos niños!